La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. Viernes 8 de mayo. Viernes de la quinta semana del gran tiempo de la Pascua. Otra vez el tema del amor. Otra vez. Viernes, ah caray, pues siempre es lo mismo. No, no siempre es lo mismo. Tiene que ser mejor. Y la vida del cristiano es ese caminar, ese recibir el don del amor. Dios te ama. Pero también hacer que ese amor se haga dinámico, se haga dinamismo en la vida de cada día. Mi mandamiento es que se amen. Proyecto, tarea, estilo. Hasta que llegue a ser estilo de vida. Y eso es precisamente el gran reto para el cristiano de todos los tiempos. Ser una persona que destile amor por los ojos, por los oídos, por los brazos, por los pies, por todo, por toda, por toda su persona. Es el gran mandamiento. Amense los unos a los otros. Jesús va enseñando, va profundizando con los suyos. Esta es nuestra identidad cristiana. Amar, amar, amar. No los llamo siervos, sino amigos. El amor tiene que hacerse relación. Tiene que hacerse visión de vida, la forma de ver la vida, de mirar la vida. Y esto tiene que irse traduciendo en la forma como nos relacionamos en la vida. Y la forma como nos relacionamos en la vida tiene que traducirse a su vez, es en esas relaciones muy cercanas. Los amigos. Los amigos, nosotros los elegimos. Pero también tiene que verse en esas relaciones todavía más cercanas. Relaciones de sangre. Papás, hermanos. Familia. Amense. Mi mandamiento es este. Amense. No los llamo siervos, sino amigos. Y llamar a un amigo es invitarle a entrar en nuestra intimidad. Igualmente, papá puede ser amigo, el hijo puede ser amigo. Estamos llamados a ser amigos. Y esta amistad debe entenderse como el sí de Dios a los hombres. En el resucitado, en el resucitado, en la nueva alianza, en cada eucaristía, cálice la eterna. Y nueva, la nueva y definitiva alianza, pertenece al núcleo, pues, central del mensaje de Jesús. Dios, es esto, es un componente básico de la redención, dato fundamental para la vida del cristiano. No podemos ser cristianos si no amamos. Jesús, pues, hoy nos invita. Jesús, pues, hoy nos invita. Mi mandamiento es este. Vívanlo. Ya nos ha dicho, como yo lo he vivido. Amense, como yo los he amado. Que tengas y tengamos todos un día excelente.